The Tulsa Pop Kids presentará una proyección especial de una noche de la exitosa película de 1978, Superman The Movie, en el Admiral Twin Drive in Theater en Tulsa, Oklahoma, el domingo 9 de agosto de 2020 a las 20 horas. La entrada general es de 19 dólares y 78 centavos, o sea, el año de lanzamiento de la película, por carga de automóvil, y la entrada VIP es de 30 dólares por carga de automóvil, que incluye un espacio reservado en el área premium del teatro, y una bolsa de botín genial. Con camisetas, cómics y diversión. Las entradas se pueden comprar en la taquilla del teatro, o en línea en admiraltwindriving.com. 22 nanómetros, son dexímaro de bromo de criptón, y dexímaro de clorato de criptón. En febrero de 2018, un informe publicado en Scientific Reports concluyó la eficacia de estas lámparas en la esterilización contra el virus de la influenza. El criptón, ya sea escrito con la letra C o con la letra K, y con y latina, es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es KR, y su número atómico es 36. El criptón es un gas noble inodoro e insípido de poca reactividad, caracterizado por un espectro de líneas verdes y rojo-naranja muy brillantes. Es uno de los productos de la fisión nuclear del uranio. El criptón salido es blanco, de estructura cristalina cúbica centrada en las caras al igual que el resto de gases nobles. Su nombre proviene del adjetivo griego kriptos, cuyo significado es oculto. Fue descubierto en 1898, mucho antes de que Superman existiera, por los químicos británicos Sir William Ramsey y Morris W. Travers. Solo 40 años después, los creadores de Superman, Jerry Siegel y Joe Chuster, usaron el nombre de este elemento para nombrar al planeta de Kal-El, Krypton, con y griega, haciéndolo con los años, mucho más conocido que el descubrimiento de Ramsey y Travers. El youtuber José Argúmedo, ha tomado un episodio de las caricaturas de Fleischer Superman de la década de 1940, y lo ha ampliado a calidad 4K, utilizando un escalador de imagen conocido como Waifu 2X. El Waifu 2X utiliza redes neuronales convolucionales profundas, hechas completamente con aprendizaje automático, para mejorar cualquier visión animada. En FortalezaDeLaSoledad.com pueden encontrar la versión mejorada de José del episodio de Fleischer Superman titulado, The Bullet Ears, de 1941. Asegúrense de que el reproductor de YouTube esté configurado en 4K, para que lo disfruten de la manera que fue prevista. En la próxima película animada Superman, Man of Tomorrow, el pasante del Daily Planet, Clark Kent, lleva el aprendizaje en el trabajo a nuevos extremos cuando Lobo y Parasite ponen su mirada en Metropolis. Producida por Warner Bros. Animation y DC, la película animada de largometraje será lanzada por Warner Bros. Home Entertainment en digital, a partir del 23 de agosto de 2020, y en 4K Ultra HD Combo Pack y Blu-ray Combo Pack, el 8 de septiembre de 2020. DC Comics.com informa que el guionista Tim Sheridan, de Raid Not Les Superman, se ha inspirado en una variedad de fuentes de DC. Para interpretar el papel de Superman está el ganador del premio M y el Globo de Oro, Darren Criss, quien, según DC Comics, es un nerd absoluto de los cómics que se deleita con el papel. Sobre él, Sheridan dijo, incluso hubo un momento muy dulce durante la grabación en el que podías ver a Criss quedar atrapado en la grandeza icónica de todo. Me calentó el corazón ver su nombre escrito en el papel, dijo. Y saber, en este momento, que fui yo quien lo dijo. Fue tan clásico, me sentí indigno. Y todo lo que dijo fue, ¿Está bien señorita Lane? Realmente me detuvo, finalizó. Lea el informe completo en DC Comics.com. El servicio postal de los Estados Unidos celebra el 80 aniversario de Vox Bonny, con una serie de 20 sellos con Vox en días trajes clásicos, incluida la parodia de Superman Super Rabbit. Desde su debut en la caricatura de tema corto, a Weilliger en 1940, generaciones de audiencias han aplaudido el alegre entusiasmo de Vox, su ingenio rápido y su recurso inteligente sin fin. En 1943, Warner Bros. lanzó una caricatura de Vox Bonny y Super Rabbit como una parodia de la serie Fletcher Superman. Las zanahorias especiales convierten a Vox en un superhéroe. El primer villano con el que se enfrenta Scottontail Smith, que es un loco y malvado conejo de Texas. Desafortunadamente, poco a poco, los poderes de Vox comienzan a desaparecer. Warner Bros. Entertainment Incorporated, creó obras de arte de sellos originales, especialmente para esta emisión, con obras de artistas de animación de Warner Bros. que también crearon las obras de arte y los bocetos verso. Greg Breding fue el diseñador, y William J. Hicker se desempeñó como director de arte. Funko ha anunciado el próximo lanzamiento de DC Holiday y Superman Utsueter Pop Vinyl Figure, que forma parte de la próxima línea de la compañía de DC Comics, Holiday Pots. La nueva figura mide aproximadamente 3 y 3 cuartos de pulgadas de alto, y viene empaquetada en una caja de visualización de ventana. Los pedidos anticipados están disponibles actualmente a través de Entertainment Earth, por solo 10 dólares y 99 centavos cada uno con una fecha de lanzamiento estimada de octubre de 2020. Otras figuras en la línea DC Holiday Pop, incluye Wonder Woman o Idlides Lasso, Scrooge Batman, Rudolph Flash, Harley Quinn o Idlper Body, y Santa Joker. En una entrevista en vivo por Periscope con Ward Ballon, el creador de cómics Dan Jurgens habla sobre trabajar en Superman, la era del renacimiento y lo que Brian Michael Bendis está haciendo en los títulos de Action Comics y Superman. Sobre el progreso de Superman con Bendis dijo, Creo que Bendis ha hecho un buen trabajo, sobre todo con Lois, porque en muchas versiones por mucho tiempo, ella ha sido un poco apacada por Superman. También de que Superboy se haya hecho tan importante en el mundo de los superhéroes. Creo que eso es grandioso porque Superboy, el de Connor al menos para mí, es parte fundamental de la Legión. Creo que ha hecho un gran trabajo en llevarlo a ese punto. Es como el siguiente paso en la evolución de lo que hicimos, porque Lois y Superman tienen un hijo, que es John, y eso creo que nos permite explorar diferentes aspectos sobre quién es Clark Kent, quién es Lois Lane, cómo funcionan juntos, y lo que significa que Clark sea Superman para ellos. Hay muchas cosas por explorar y muchas ramificaciones de eso. Sobre Rebirth y Reborn, comentó, En el inicio de Rebirth coordiné muchas cosas con Hoff Jones y Peter Tomasi, en donde vimos cómo iba a ir la historia, sobre todo con lo de Ossie Jor-El, y cómo podíamos hacer que funcionara con Doomsday Clock. El itinerario estaba un poco apretado porque Doomsday Clock iba por su lado, y nosotros teníamos dos números por mes. Fue difícil pero al mismo tiempo dimos todas las bases necesarias para que todo funcionara. Sobre la facilidad que tiene para escribir sobre Superman, Dan dijo, Creo que hay muchos escritores que llegan con la idea de que, cuando lleguen a escribir sobre Superman, tienen que quebrarlo, y de ahí parten. Yo no creo que eso sea lo correcto, empezar quebrándolo, sino más bien reforzando quién es el personaje. A esa tentación de decir que es viejo y fuera de moda, yo siempre respondo que si Superman está desactualizado, lo cual no acepto, es más un comentario sobre nosotros mismos desde el punto de vista social, sobre todo en este momento, en donde creo que hay muchas cosas que parecen estarse desmoronando, eso más bien nos debería llevar a ver hacia atrás y ver algunos ideales de Superman aún más. Por el contrario creo que Superman tiene mucho más que decir, principalmente hoy, para pensar que está desactualizado, finalizó. DCW ha lanzado una serie de imágenes de pósters que promueven la importancia de usar una mascarilla durante la actual pandemia de COVID-19. La promoción, real giros wear masks, ve al Superman de Taylor Hawking y a Supergirl de Melissa Benoist, junto con otros personajes de los shows de superhéroes de DC, usando mascarillas quirúrgicas. La producción de estos programas de televisión se ha cerrado durante meses debido a las preocupaciones por el COVID-19, y según los informes, la nueva serie de televisión Superman & Lois comenzará a filmarse en Vancouver probablemente en septiembre, información que les traeremos próximamente. Mientras que Supergirl comenzará a filmarse mucho más tarde, principalmente debido al embarazo de Melissa Benoist. DC Comics presentó un teaser de su evento de este mes, DC Fandom, que será un evento virtual exclusivo el próximo sábado 22 de agosto, donde realizarán, entre otras cosas, paneles, lanzamientos, anuncios y más. Para el teaser lanzado, utilizarán la música de ni más ni menos que de John Williams, y su magistral y eterna marcha de Superman. Así se anuncia un evento DC. ¡Hola a todos y bienvenidos a DC Fandom! ¡Hola a todos y bienvenidos a DC Fandom!